Descripción del terminal Office 70 Es el denominado terminal estándar del sistema Tiene 5 líneas de display y 12 teclas de libre configuración Estas teclas tienen varias utilidades Pueden usarse para programar una función como por ejemplo el desvío de llamadas a una secretaria También se pueden programar con números de teléfono para poder hacer una llamada a un número predefinido con una simple pulsación Otra de las funciones que tienen estas teclas es la supervisión de extensiones De modo que podremos saber en todo momento si una extensión está en reposo tiene llamadas entrantes o llamadas atendidas Por último, estas teclas también pueden programarse para recibir varias llamadas externas de forma simultánea Es el comúnmente denominado funcionamiento de multilíneas Cada usuario podrá configurarse el tipo de tecla que quiera mediante una pulsación larga de la tecla que quiera configurar Este terminal además dispone de las siguientes teclas fijas Tecla FOX También denominada tecla inteligente ya que tiene diferentes comportamientos dependiendo de si el terminal está en reposo tiene una llamada entrante o tiene una llamada atendida Tecla de navegación Esta tecla la utilizaremos para movernos por los distintos menús del terminal Tecla de estado Con esta tecla podemos definir varios estados del terminal como disponible ausente en reunión ocupado y no disponible Los usuarios que nos llamen visualizarán en el display el estado que tengamos definido en cada momento Tecla de agenda Con la tecla de agenda podemos acceder a la consulta de nuestros contactos o a la creación de nuevos contactos Tecla de remarcación A través de la tecla de remarcación A través de la tecla de remarcación accedemos a consultar los últimos números marcados Tecla mute Con la pulsación de la tecla durante una conversación desactivamos nuestro micrófono de modo que la persona llamada deja de escucharnos Tecla altavoz Con esta tecla podemos poner el altavoz del terminal durante una conversación También se puede utilizar para descolgar una llamada entrante sin necesidad de utilizar el microteléfono Teclas de volumen Con estas teclas podemos subir o bajar el volumen del timbre durante el timbrado del terminal También podemos subir o bajar el volumen de la escucha de una llamada ya atendida Teclas verde y roja Pueden usarse para coger una llamada y finalizarla sin necesidad de usar el microteléfono Tecla C Es la tecla de borrado Esta tecla nos sirve para borrar un número de teléfono marcado o para salirnos de un menú Y por último el teclado de marcación que es el que utilizaremos para llamar a los números o extensiones El terminal además dispone de dos leds En el led de la izquierda se señalizan las llamadas entrantes y llamadas perdidas En el led de la derecha se señalizan los mensajes recibidos En el led de la izquierda y llamadas y llamadas se señalizan las llamadas que es el que utilizamos para el nivel de la izquierda y llamadas y llamadas y llamadas y llamadas y llamadas